viene caminando hacia mi gitana detrás de ella viene chispa son hermanas son hijas de engayado y prelada de frailes de andas mamayra esta es gitana nada más le hablé y se vino rápido vamos otra vez esta es chispa allá viene mamá allá viene prelada es hermosa hierba está muy preñada tiene papeles de españa muy bonitas y son animales no no no